Y bueno, en otros asuntos que también tienen que ver con el uso de las tecnologías, fue Apple que hoy pues realizó un evento allá en California presentando un nuevo iPhone, el SE, y una nueva iPad Pro, pero los detalles también los tiene aquí José Sánchez Perales. Hoy estuviste muy trabajoso. Sí, así es Sofía, pues Apple presentó el nuevo iPhone SE, el cual es bueno más pequeño y más parecido al iPhone 5 y tiene un precio de 399 dólares, es decir unos 7 mil 50 pesos. En un evento realizado en Cupertino, California, la compañía de la manzana detalló que su nuevo teléfono inteligente tiene una medida de 4 pulgadas, que es menor a la de 4.7 del iPhone 6 y que la de 5.6 pulgadas del iPhone 6 Plus, que lanzaron hace aproximadamente un año y medio. Se espera que con este modelo Apple incremente su presencia o su participación en mercados emergentes, particularmente en China y en América Latina. ¿Por qué? Pues precisamente por el precio que te mencionaba. Además, bueno, pues también se mostró un iPad Pro, el cual tiene una medida de 9.7 pulgadas y también pues otra de las novedades fue el nuevo Apple Watch, que el cual bueno tiene un valor de 299 dólares, es decir un precio más competitivo que las versiones anteriores. Y se estrenaron nuevas correas. De hecho, pues esto es parte de lo que dijo Tim Cook, CEO de Apple. El Apple Watch ha become the top selling smartwatch in the world. Today we're introducing some brand new colors, our new woven nylon band. There's new sport and leather bands in all new colors. Beginning today, Apple Watch will start at just 299. Y bueno, pues ahí escuchábamos a Tim Cook que decía, el Apple Watch se está convirtiendo en el reloj inteligente más vendido en el mundo. Hoy estamos lanzando nuevos colores, bandas de nylon tejidas, hay nuevas bandas deportivas y de piel en todos los colores. Empezando a partir de hoy en 299 dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!